Este tren Bombardier CAF, NM02, es conocido como el Tren Cumbre de Alcaldes. Este tren fue parte de la conmemoración de la reunión de alcaldes de varias ciudades del mundo que se celebró en la Ciudad de México en 2016, en la cual participó el jefe de gobierno en turno, Miguel Ángel Mancera. Es por este motivo, que este tren fue puesto en circulación, ahora con la imagen de tren conmemorativo. La Cumbre Mundial de Alcalde C40 Esta es la reunión bienal de los miembros del C40, que sirve como foro de las ciudades miembros para demostrar sus acciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático. Mostrar sus proyectos e iniciativas como lecciones para el futuro. La Cumbre Mundial de Alcalde C40 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 Gracias por ver el video.